Elías y el cambio de temporada Primero de Reyes 17.1 dice Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo acá Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra Y vino a él palabra de Jehová, diciendo Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra Vino luego a él palabra de Jehová diciendo Levántate y vete a Zarepta de Tidocirón y mora allí Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente Diga conmigo, él fue Diga conmigo, Dios lo llevó Diga conmigo, muévete Mantén tu vivia vista aquí en Primera de Reyes 17 Toma tu asiento por favor ¿Sabes iglesia? Muchas, 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 muchas veces yo me he preguntado Señor, ¿qué está pasando? No sé lo que está pasando, no entiendo Esta temporada de mi vida Hemos dicho muchas veces que Dios es un Dios de temporadas Temporadas significa un espacio en el tiempo en el cual Dios se ha propuesto hacer algo específico Un espacio en el tiempo en el cual Dios se ha propuesto algo diferente Algo específico Temporadas son esos espacios, esos paréntesis que Dios abre Para poder formar, para poder entrar en un proceso, para poder llevarte a un nuevo nivel Recuerda que el propósito de Dios es que tú y yo vayamos siempre de gloria en gloria Pero para dejar una gloria y llegar a otra gloria, eso, hay que abandonar la gloria anterior No podemos acomodarnos, no podemos sentarnos, no podemos establecernos en un solo momento En un solo tiempo, en una sola gloria Sea un tiempo de extraordinaria bendición, fruto, ensanchamiento, expansión O sea un tiempo de sequedad, un tiempo de frustración Mi amado yo no sé cuál es el tiempo por el que tú estás pasando en este momento Un tiempo de bendición, de gloria O un tiempo de frustración, de sequedad Como el arroyo que la Biblia dice se secó de un momento a otro Pero sea como sea, el salmista David dijo Mis tiempos están en tus manos Mis tiempos están en tus manos Entendamos en primer lugar que los tiempos Las sazones, como dice muchas veces la Biblia Esos momentos, esas temporadas están en las manos de Dios Tus tiempos, tus temporadas Sean temporadas de gloria, de éxito, de bendición Sean temporadas de frustración, de sequedad De frustración, de desánimo Tus tiempos no pertenecen al diablo No pertenecen a la suerte No pertenecen a la alineación de los planetas Pertenecen a Dios El que te dio la vida Está caminando contigo todos los días de tu vida Diga conmigo mis tiempos están en tus manos Dígalo de nuevo Dios, mis tiempos están en tus manos En este capítulo 17 Elías aparece de la nada No hay un preámbulo No hay una presentación De la nada aparece en escena Elías Es la primera mención del gran profeta del fuego de Dios Aparece de la nada Y aparece que Aparece dando órdenes No lloverá Si no es por mi palabra No lloverá Si no es cuando yo lo diga Y cuando él dijo la palabra Viene Dios Y le da una palabra a él ¿Sabes qué Elías? Vete al arroyo de Sidón Ahora que interesante Porque Dios no vino a reclamarle ¿Qué le pasa a usted? Diciendo palabras Profetizando Haciendo cosas sin mi permiso No Elías le dijo No lloverá A no ser por mi palabra ¿Verdad que sí Señor? No lloverá Si no es por mi palabra ¿Qué te parece Señor? Esa es la gente arrebatadora ¿Verdad? Esa es la gente de fe Digo la palabra Y después le pidió permiso a Dios Pero viene Dios Y le dice Ok Ya dijiste una palabra No lloverá Hasta que lo vuelvas A decir Vete al arroyo de Sidón Ahí vas a ser sustentado por cuervos Ahí vas a tener el agua Necesaria El agua Para que tú puedas Vivir este tiempo Estamos hablando De una sequía de años Estamos hablando De un tiempo largo De sequía Al punto que como vemos aquí Y dice la palabra En el versículo 7 Pasando algunos días Versículo 7 Pasados algunos días Se secó el arroyo Porque no había llovido Sobre la tierra Pero el versículo 1 La última parte dice Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío en estos días Sino por mi palabra En otras palabras Él dijo la palabra Y al tiempo Aquella palabra Le produjo un problema No lloverá Si no es hasta que yo lo diga Y está bien Se secó el ambiente Se secó el clima Y se secó el arroyo ¿Quién había dicho la palabra? Elías Se embarcó Se embarcó Señor se secó el arroyo Y ahí sí ¿Quién lo secó? Señor mira Me quedé sin agua Y ahí sí ¿Quién fue el que dijo Que no hubiera agua? Señor ¿Ahora qué hago? Usted fue el que soltó la palabra Ahora a ver qué hace ¿Verdad? Pero sabes Ese proceso Ese tiempo Fue muy especial Porque nosotros No miramos Lo que Dios Estaba fraguando En el pensamiento divino Para con respecto A Elías Y por eso nosotros Tenemos que aprender A descubrir el propósito Verdadero El verdadero propósito Lo que está escondido En cada milagro de Dios Esa sanidad Tiene algo más Ese negocio Que has podido poner Tiene algo más Esa bendición En sus finanzas Tiene algo más Esa restauración En tu matrimonio Tiene algo más Cada milagro Que tú estés viviendo hoy Cada actividad de Dios Cada respuesta divina Cada acción divina Que tú estás disfrutando hoy Tiene algo más